Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás tú? Muy muy bien. Oye, primero que nada felicitarlos por la gran victoria que tuvieron hoy día. Fue un torneo largo y duro, pero lograron imponerse acá en la final de oro. ¿Cuál crees tú que fue la clave para lograr la victoria hoy día? La constancia durante el año. Fue un año muy complicado para el UDEC. Nos tuvimos cancha, entrenamos un reúntico muy pequeño, mucho gimnasio. Tenemos un apoyo que es Loroca, que nos apoyó bastante con la parte física. Mejoramos mucho durante el año la concentración, creerse el cuento y la unión como club, tanto con los menores y con los abuelos. Buenísimo. ¿Cuáles son los periodos que se vienen de aquí en adelante en UDEC? Aumentar la cantidad de jugadores, masificar el rugby dentro del club y apuntar al torneo nacional. Y si algún jugador se quisiera integrar a UDEC, tengo entendido que ustedes tienen rama femenina y masculina también, ¿no? Sí, tenemos la escuelita, que empieza desde los 6 años. Tenemos los menores, adultos, seniors y femenina. Si se quieren integrar, pueden conectarse a nuestra página, raguudec.cl, o a los correos del club, o al Face, o al Instagram. Pueden enviar mensajes y les contesten directamente a las personas que administran cada página. Buenísimo. Juan Carlos, tengo entendido que además de dirigente UDEC, también participas en LARUCO. Sí, estoy en LARUCO. Estoy como vicepresidente de LARUCO. Estamos apoyando, creciendo en LARUCO, tratando de hacer una estructura de asociación, que es difícil, no es fácil. Hemos crecido, queremos crecer mucho más, lograr financiamiento, lograr torneos, tener seleccionados menores y adultos que puedan participar por la asociación. Buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias.